Este es un chancho para un DJ Henry Mejía, El Químico 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 Dando atención Todos los amantes de la Guaracha A ver, Rubén, 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 Rubén Atención ¡Suscríbete al canal! 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 Así que llamé mi amigo Johnny y le dije a él Johnny, la gente está muy loca I heard that you were talking shit and you didn't think that I would hear it People hear you talking like that, getting everybody fired up So I'm ready to attack, gonna lead the back, gonna get a touchdown, gonna take you out That's why I put your pom-poms down, getting everybody fired up I ain't no hollaback, girl I ain't no hollaback, girl ¡Suscríbete al canal! 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 Am I safe? I see her begging or reaching please Although the fault is not mine, I ask God why She's just like you and me But she's homeless 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 Homelom 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 ¡Gracias! 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 Dámelo Sabrecito Dímelo Suavecita Dámelo 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 Dagmelo 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 Estoy gozando Estoy gozando Estoy gozando Y siento humedad, humedad Tus besos sobre mí se tocan Se tocan como las ondas en la dulce playa Estoy gozando Estoy gozando DJ Henry Mejía, el químico